¿Quisieras sorprenderla o sorprenderlo con una buena peli? Entonces quédate, porque esta sección es para ti. ¿No tienes muchas opciones para este fin de semana? Aquí escucharás lo mejor del séptimo arte en la televisión. ¡Pelicolier! ¡Mudanzas al cielo! Mudanzas al cielo es un servicio de limpieza forense. Esto quiere decir que es una empresa que se encarga de limpiar la habitación o el lugar donde hubo un deceso. Este empleo, por muy extraño que parezca, existe. En los países de primer mundo hay organizaciones privadas y gubernamentales que se encargan de levantar a personas fallecidas las cuales no son reportadas por nadie. Esto ocurre porque muchas veces en los primeros mundos el exceso de trabajo y la palacia del individualismo provocan que las personas se aíslen bastante de sus familiares o personas queridas. Lo cual provoca que cuando estas personas fallezcan nadie se entere y tengan que ser reportadas por vecinos que se den cuenta después de mucho tiempo. Así que Mudanzas al cielo es una de las empresas que se dedica a hacer este tipo de trabajos. Y es aquí donde encontramos a nuestro protagonista. ¡Han Gurugan! ¿Qué es lo que me ha mandado? ¡Han Gurugan! ¡Han Gurugan! Esta serie es una producción coreana impulsada por Netflix. Es mejor conocida como Un Dorama. Esto quiere decir que es un drama. Y personalmente creo que está muy bien hecha. A diferencia de otras producciones de Netflix que se hacen más por hacerlas que por querer contar una buena historia, esta es la excepción, ya que cuenta con un guión y un argumento bastante interesante. Nuestro protagonista padece de síndrome de Asperger, pero además cuenta con una memoria fotográfica increíble. Lo cual hace que en su trabajo se pueda desempeñar de una manera impecable. Recordando cada cosa que ve a la perfección. Han Gurugan trabaja en Mudanzas al cielo en compañía de su padre. Desde el primer episodio ya vemos cómo trabajan en Mudanzas al cielo. Su método de trabajo es bastante interesante, ya que no solo se dedican a limpiar el lugar, sino que también respetan a la persona fallecida. Haciendo una oración por su alma y posteriormente recolectando sus pertenencias de valor, para hacer entrega de estas a algún familiar cercano o importante para la persona. Esto hace que la serie se vuelva conmovedora, ya que pasamos de conocer a nuestro protagonista a conocer a sus familiares y a la persona fallecida. Haciendo así un vínculo y también una conexión con los personajes. Y una vez que conocemos al protagonista y a lo que se dedica, comienza la trama o el argumento central. Ya que en el primer episodio vemos un acontecimiento bastante fuerte, el cual no quiero comentarles para no hacerles ningún tipo de spoiler, el cual hace que nuestro protagonista tenga un giro de 180 grados en su entorno. Cambiando cada una de sus perspectivas y poniéndolo en situaciones nuevas, las cuales son retos a superar para él. En cada uno de sus episodios se nos muestran diferentes historias, tocando temas sociales y emocionales muy interesantes, como lo puede ser el abuso laboral, el abuso familiar, la soledad y la discriminación. Siendo estos temas tocados de una manera increíble. La estructura de cada episodio está perfectamente hecha. El guión y las interpretaciones de cada uno de nuestros personajes se ejecutan de maravilla, por lo cual hacen de mudanzas al cielo una experiencia única. Como les comentaba, siento que no es una serie forzada, ya que cada narrativa se desenvuelve de manera casi natural. Entonces no se sienten estos típicos sermones que comúnmente te quiere dar Netflix en sus producciones. En verdad, no dudo que conectes con cada una de las historias o personajes que se presentan en esta serie. Y créeme, más de una vez te vas a conmover hasta la lágrima. Hasta ahora, mudanzas al cielo cuenta con una temporada en Netflix. Esta ya está con doblaje al español latino. Esperando que próximamente suban una segunda o tercera temporada. No mires arriba. Nos quedan precisamente seis meses hasta que un cometa luce nuestra atmósfera y extinga toda la vida en la Tierra. Señora presidenta, debemos actuar ya. Ok, por ahora lo que digo es que hay de aguantar y analizar. De aguantar y analizar. No mires arriba es la nueva propuesta de Netflix, la cual quiero impulsar inclusive para los premios Oscar. No mires arriba está protagonizada por Randall Mindy y Kate DiBiaski. Interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. El elenco considero que es bastante interesante. Ya que va desde actores bastante consolidados como lo pueden ser Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Chris Evans, Jonah Hill. Hasta participaciones bastante interesantes con las cuales creo que Netflix intenta conectar con las generaciones más jóvenes. Ya que contamos con apariciones como las de Arena Grande o Kid Cudi, los cuales no se sienten forzados. Ya que en la justa medida tienen un papel propio dentro de la historia. Estos son un par de astrónomos los cuales hallan un descubrimiento increíble en el cielo. Este es un enorme cometa que se dirige al planeta Tierra. El cual si cae en ella se presume que tendría la misma fuerza que mil millones de bombas Hiroshima. Provocando múltiples tsunamis y de igual manera terremotos nunca antes presenciados. Provocando así la extensión del ser humano. Así que rápidamente tienen que alistarse e informarle a las autoridades competentes este descubrimiento. Ya que solamente cuentan con seis mesas de ventaja para hacer algo al respecto. Y es aquí donde empieza la travesía de nuestros protagonistas. Ya que vemos las reacciones de las personas al escuchar sobre este acontecimiento. El argumento considero que es muy bueno. Ya que desde el principio de la película se siente esa tensión que tiene que generar un acontecimiento tan grande como este. También experimentas mucho la frustración por la que pasan los protagonistas. Ya que de pronto te identificas con ciertas cuestiones en las cuales más de una vez te has visto inmerso. No necesariamente a la par de la película pero si en situaciones similares. Como siempre y como buenos seres humanos que somos siempre habrá diversas impresiones y diversas opiniones. Si conectas con esta película pasarás por diferentes procesos como lo puede ser molestia, impotencia, miedo y angustia. Ya que como menciono es una realidad no tan distópica. Al final creo que es una película entretenida. En algún punto siento que duró más de la cuenta. Quizás yo le hubiera restado unos 20 minutos de la trama y eso la hubiera dejado perfecta. También es de decir que no es la mejor película que he visto de Leonardo DiCaprio. Ya que tiene otras interpretaciones que estoy seguro muy pronto serán grandes clásicos. Pero esta no es mala. Es una película bastante entretenida y que gira en el tono de comedia o sátira. Si bien es una crítica social no la siento como tal. Me parece más una película de humor negro reflejando una realidad que está latente en este momento. Así que por esto No Mires Arriba es una de las propuestas más fuertes de Netflix para este 2022. Ya que pretenden llevarla a los premios Oscar. Y según Netflix es la tercera película más vista de su plataforma. No Mires Arriba está en Netflix. Y de igual manera en la descripción te dejaré un enlace donde la puedes checar si no cuentas con la plataforma. El Clásico Scarlett O'Hara no era bella. Pero los hombres no solían darse cuenta de ello hasta que se sentían cautivados por su embrujo. Así es como comienza el libro Lo que el viento se llevó. Y en esta ocasión quiero hablarte de su gran adaptación fílmica. Considerada como una de las mejores adaptaciones de toda la historia del cine. Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, es una gran obra de arte. Lo que el viento se llevó es la gran producción de Victor Fleming. Y protagonizada por la hermosísima Vivian Lake y el gran actor Clark Gable. Este ya es un clásico referente de la cultura norteamericana. Y cuando veas esta película vas a entender el porqué. Esta nos narra la historia de Scarlett O'Hara. Una joven abrigada por una familia aristocrática. La cual ha rodeado a Scarlett de lujos. Y su belleza inconmesurable la ha hecho sentirse única en todo el mundo. La familia de Scarlett es dueña de una enorme plantación. La cual se llama Tara. Tara es el equivalente a lo que un castillo enorme puede llegar a ser para una princesa. Y Scarlett O'Hara encuentra en Tara todo lo que necesita. Pero esta historia no es de color rosa ni nada parecido. Ya que al inicio de esta se nos presentan los comienzos de la guerra civil. Y también se nos presenta al amor platónico de Scarlett O'Hara. Ashley Wilkes es un joven que de igual modo proviene de una familia aristocrática. Y es el gran amor de Scarlett O'Hara. Pero este está a punto de casarse con otra mujer. Melanie Hamilton. El gran amor de Ashley Wilkes. Esto hace que el mundo de Scarlett comience a desmoronarse. Pero no solo para ella las cosas empiezan a ir mal. Sino para todo su entorno. La guerra aparece y con ella Red Butler. Un hombre activo y partícipe de la guerra. El cual se ve profundamente cautivado por Scarlett O'Hara. A lo largo de la película te van mostrando la actitud de Scarlett. Que personalmente considero que es una actitud que desespera demasiado. Scarlett es una mujer bastante joven. La cual carece de experiencia para la vida. Y eso la hace bastante caprichosa. Haciendo así que todas sus decisiones sean malas decisiones. Y en verdad la ves recorrer caminos que hasta cierto punto no tienen sentido. Y esto se debe a que ella ni siquiera sabe lo que quiere para sí en la vida. Esto provoca que continuamente estés sintiendo cierta repulsión o cierta desesperación por todo lo que acontece en la vida de Scarlett. Mientras la guerra va avanzando se nos muestran los estragos de este terrible acontecimiento. Y a su vez la gran travesía que tiene que recorrer nuestra protagonista Scarlett O'Hara. La película dura bastante. Aproximadamente 4 horas. Me parece que 3 horas con 40 minutos para ser exactos. Pero realmente es un tiempo que no se siente. Es bastante entretenida. El guión y el argumento está muy bien aterrizado. Y las interpretaciones de cada uno de los actores es increíble. Si vas a sentir algunas cosas fuera de lugar. Sobre todo si eres bastante joven. Ya que eran otros tiempos. Y la sociedad tenía otras costumbres. Por ejemplo en la película un tema recurrente. Y que ahora es bastante cuestionable. Es la esclavitud. Para ellos es bastante natural. A su vez algunas otras cuestiones que aparecen a lo largo de la trama. Pero independientemente de todo esto. La película es hermosa. Ya que acompañamos a nuestra protagonista por un largo camino. Sin duda. Este es un filme que no te puedes perder. Ya que te verás conmovido con todos los desenlaces. Que tiene cada uno de nuestros personajes. Y fácilmente podrás encariñarte con alguno de ellos. Ya que todos están magistralmente interpretados. Y de igual manera son entrañables. Este filme está disponible en HBO. Con su doblaje al español latino. De igual manera si te interesa esta película. Y no cuentas con la plataforma. Te dejaré un enlace donde la puedes checar. Muchísimas gracias por escuchar esta nueva sección. Llamada Peliculiano. Déjame saber si es de tu agrado. Y que te parece aquí en los comentarios. De igual manera en la descripción de este video. Voy a dejarte algunos enlaces. De las recomendaciones que he hecho. Por si no cuentas con alguna de estas plataformas. Tal vez no estén todas las recomendaciones. Pero trataré de dejar todas las que encuentre. Y que sean fáciles de acceder para tu comodidad. Déjame en tu comentario. Que te parece esta nueva sección. Y si quieres que hable de alguna película en particular. De igual modo. Ayúdame compartiendo este video. Con tus amigos. Y en tus grupos de interés. Y no olvides suscribirte. Porque pronto traeré más episodios. De esta nueva sección. Se despide de ustedes. Su buen amigo. Soy Erguns. Cuídense mucho. Y nos escuchamos. Pronto.